¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me pone monarcas extranjeros! ¡Pero si son todos de fuera! ¡Soldados aliados! ¡Vamos, vamos! ¡A conquistar el mundo! ¡Ja, ja! ¡Récord de soldados reclutados! ¡Tres mil! ¡Bien! ¡Bien! ¡Partamos a la conquista de nuevos territorios! ¡Vamos! ¡Vamos a ello! ¡Ya tardamos! ¡Conquista del mundo! ¡Vente países por conquistar! ¡Nada! ¡Invadir este país! ¡Guerra! ¡Ejército de peludia! ¡1.380! ¿Quieres invadir este país? ¡Sí! ¡Somos así de chulos! Si vences, obtendrás materiales. ¿Crees que es tan sencillo conquistar un país? Te voy a dar tu merecido. Bueno, el problema está en que no sabemos en qué orden van a atacar. ¡Ay la leche! ¡Qué miedo me dan! Ahí está el ejército enemigo. Veamos cómo han distribuido a sus soldados. Son todos piedra. Cada batalla se divide en tres ataques. Pues el primer ejército que venza en dos será el ganador. Sólo puedes enviar un tipo de batallón a cada ataque de la batalla. Medita tu estrategia porque no sabrás en qué orden mandará el enemigo a sus batallones. La leche. ¡Ay! A ver. ¡Ay! 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 ¡Pfff! 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 Voy a poner menos. Mirad. Os voy a enseñar esto. La manita. Es que me van a... Me van a... Me van a... Me van a durar. ¡Bandera blanca! ¡Victoria imposible! ¿Y esto qué es? ¡Victoria segura! ¡Victoria segura! ¡No lo sé! ¡No sé qué hacer, chicos! ¡No lo sé! Es que si no perderé a muchos de estos. No quiero perder de estos. Demasiados. Mmm... A ver. Tengo que poner de estos... De... Este es... ¡Pfff! ¡Qué rollo! Así. Así. Así, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Yo creo que así... ¿Cómo que esté victoria imposible? Así. ¡Ay! ¡Victoria segura! ¡Ya! A veces se mueve esto. Todo listo. Que Dios reparta suerte. A ver. Vamos a lanzar primero... Vamos a lanzar primero a los arqueros. Que son los peores. Que les van a dar una paliza que flipáis. ¡No! No puedes perder otro ataque. Bueno. Vamos a lanzar nuestra manita. Vences por superioridad numérica. Pobrecitos mis arqueros. Pobrecitos mis arqueros. Pobrecitos. Y ahora también. Vamos. ¡Hala! A llorar a tu casa. ¡Bien! ¡Has vencido! ¡Bien! De los 1380 soldados de ejército de preludia, 138 se han unido a tus filas. ¡Qué poco! ¡Hurra! 3578 soldados. ¡Hala! A llorar. A otro lado. País conquistado. Hay que saber aceptar las derrotas. Mi reino es vuestro. El país conquistado te ha proporcionado materiales. Así podrás ampliar el castillo. ¡Ay, qué bien! Ampliar el castillo. ¡Qué bonito! Ampliar el castillo. Ampliar el castillo. ¿Quieres que 1400 soldados se dediquen a ampliar el castillo? Uuuu. No, 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 no. De momento no. Que me da miedo. Luego. Ya en otro momento. Pues nada. Podríamos continuar. Pero... ¿Dónde está la gracia? La gracia es que vayamos confiando más soldados de strip pass. Así que de momento lo vamos a dejar aquí. Sí. Queremos terminar la sesión. 19 países. Nada, nada, nada. Pues bueno, espaldanos. Ya sabéis que nos vemos por las redes sociales que son... Sí. Gracias. Gracias. ¡Uh! Me ha dado un ticket. ¡Bien! Vale. Gracias. Nadie dijo que conquistar el planeta fuera a ser fácil, pero lo lograremos. Muajaja. Ya lo sé. Pues bueno, espaldanos. Ya sabéis que nos vemos por las redes sociales que son... Twitter barra espald3ds. Facebook barra espald3ds. Obviamente estáis en el canal de Youtube de Espaldin. Y como nada, nos vemos por los foros de espald3ds.com. Bye bye.